Hoy tenemos que hablarán, solamente el cuerpo de ti, que nada es lo de ti. Es un cuerpo de gente, así que soy bien, es un verdadero, la historia de Estelón. Y la verdad es un niño, solo es un padre y una canción. A la gente conmigo, con los chismos, y hemos querido entender. En un tránsito de santos, maravillosos, en la vida de la chica. Y en el mundo, en la caballera, y más cantores que yo sé. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!